Hola, yo soy Ángel y esto es 99 Leguas de Sabor. Hoy estoy en Lozoya y os quería enseñar el lugar donde se produce el pequeño productor artesano que produce panadería y repostería ecológica. Como podéis ver aquí, con el sello ecológico de la Comunidad Autónoma de Madrid, este es un horno tradicional que está regentado por Amador, Ana y Goico. Hoy vamos a conocer aquí a Ana. Esta es la entrada del horno. Aquí veis un horno de pan tradicional. Y vamos a conocer a Ana y algunas cosas que está haciendo ahora. Pues esto que vemos aquí es lo que está haciendo Ana ahora, que nos va a ir contando más o menos cuál es el proceso. Me decías, Ana, que ese de los tres que tienes aquí encima, ¿este es pan de qué? ¿O va a ser pan de qué? Este es pan de trigo integral. El pan de trigo integral sacamos hogazas de trigo integral y luego también los hacemos con semillas, de girasol, lino, sésamo y luego otra variante que es de nueces y pasas. Todo eso lo hacemos con la masa de trigo integral. Luego tengo aquí otra masa de trigo blanco, que con esa hacemos la hogaza de pan blanco, hacemos tortas de aceite. Lo voy a destapar un segundito para que se vea. Decías pan blanco, tortas de aceite. Pues tiene bastante, vamos, que tiene bastante cáscara, o sea, que no es del todo blanco. Sí, correcto. Porque, digamos que la molienda en ecológico siempre se hace con todo el germen, con todo el grano, con lo que es la cáscara, o sea, se hace una molienda íntegra del grano. Bueno, pues eso, que no se refina, como se refina pues con las harinas industriales, ¿no? Correcto. Con una parte le quitan el germen, porque el germen lo que produce en la harina es que la enrancia. Entonces, claro, no pueden acumularlo durante más de tres meses. Por eso la harina en ecológico la tienes que comprar, digamos que es molturarla y consumirla, molturarla y consumirla. Pero viene, claro, el germen viene pues con todas las vitaminas, todos los aminoácidos, con muchos más nutrientes que lo que lleva una harina convencional, ¿no? Y luego, pues aquí tenemos el pan de la masa, vamos, de centeno y espelta. Que también tenemos otra variante que es centeno y camut. Que ambas, tanto la espelta como el camut, son variedades de trigo antiguo. De trigo antiguo quiere decir, como me contabas hace un momentito, el que... Que no están modificadas genéticamente. Genéticamente. Y entonces nuestro cuerpo las asimila mejor. Podría ser un pan conmigo. O sea, digamos que el ser humano lo lleva asimilando este tipo de gluten. Pues dos mil años. Dos mil años. Y por lo tanto tenemos genéticamente informado que es mucho mejor para nosotros de forma inconsciente. De forma inconsciente, claro. Por eso es una mejor asimilación por gente que tiene... Incluso intolerancia. Semilla de girasol. Sí. Sésamo y lima. Y un poquito también de semilla a cola. Ajá. Esto es lo que lleva el pan de trigo integral con semillas. Sí. Álvaro. Sí. 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 Gracias.